Ah, debería quitarme el chaleco. No se ve bien. ¿Por qué me pidió que me fuera? El tipo tan desagradable. Abbas, ¿podríamos platicar? Ah, Nefsihan, ¿por qué no entiendes? ¿Hablo en un idioma extranjero? ¿Entiendes algo cuando hablo? ¡Vete! ¡Dije que te fueras! Abbas es broma, ¿verdad? ¿Cómo crees que voy a irme? ¿Sin ti? ¿Sin los niños? No te preocupes. Te ayudaré a hacer las maletas. Vamos, tomemos una de aquí. Ten, ten, ten. Ah, querida. Por favor, es un placer. Mira. Toma esto. Espera. Mira. Ve, ve. ¿Cuánto crees que me costaron? ¡Son originales! Claro. Ah, va. Solo es bueno por su dinero, ¿o no? Mira esto. De primera calidad, ¿eh? Ven. A ver. ¿Qué más? Ya no te preocupes. Lo menos que puedo hacer es ayudarte. Considera esto como un favor. Ya estás lista. Hola, chicas. Hola. Estoy aburrida. ¿Me dejarían ayudarlas? No lo dice en serio, ¿verdad? Yo sé cocinar muy bien. ¿Las ayudo con la cena? Si la señora Asimed se da cuenta, nos regañará. Vuelva a su habitación. ¡No me iré a mi cuidado! ¡Esta es mi casa! ¡Te dijiste que te iré a la que vas a ir! ¿Qué es eso? ¡No me involucréis. ¡No puedes correrme! ¿No involucrarme? ¿Y dejar que la mate? Ya no te soporto. No quiero volver a verte. A la señora no le da miedo nada. Esta casa es mía y también la fábrica. ¿Sabes cuánto pagué por ella? Me engañaste por años. Destruiste mi honor, mi orgullo y mi dignidad. ¿Y con quién te engañé? ¿Qué estás diciendo? Cualquier otro hombre ya se habría divorciado de ti hace años, ¿sabes? ¡No me iré! ¡No me voy a ir de mi casa! ¡No me voy a más! Si digo que te vas, te vas. ¡No me vuelvas loco! ¡Es mi casa! ¡Y os doy las órdenes! ¿Está bien? Me preocupé cuando oí los gritos. Ah, sí. Son asuntos familiares. Nepsihan está a punto de irse. Así que puedes ayudarla. La maleta ya está casi lista. ¿Quiere tomar un poco de aire? ¡No me toques! ¡Y no lo hagas otra vez! Ah, no la tomes en serio. Ha estado muy tensa. Mi bella Gacela. Oye, últimamente me has ignorado. Y me siento mal. Si le digo a mi esposo, él nunca lo podría ignorar. ¿A mi mujer? ¿A su esposo? ¿Ahora qué recuerdo? ¡Serjad! Aquí tienes, señora. Abbas me dejó porque soy fea. No me quiere porque estoy muy gorda. No debe ser injusta con usted. Educó a sus dos hijos. Le entregó su vida a ellos. Por favor, no se sienta mal. No quiero dejar a mi familia. No quiero abandonar mi hogar. Su generosidad es lo que forma un hogar. El señor Abbas le debe lo que tiene. Si se va, él lo perderá todo. No tiene que olvidar que es una mujer hermosa. Si él no la valora, entonces no la merece. No lo merece.